Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. 5 para las 10 de la mañana. Y aparecen frente al Palacio de Gobierno, fuerzas blindadas. Sus ametralladoras apuntan en dirección al Palacio. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y Fuerzas Terrestres. Yo vengo saliendo de la moneda y el Presidente está decidido a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto. ¿A dónde está escuchando? ¿A dónde está escuchando? Yo le personalmente con él. Le imprimí rendición en nombre de los comandantes del jefe. Y contestó con una serie de horadatos nomás. O sea, hay que decir que a las 11 se van... Cuando lleguen los primeros pericos, ahí hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se van para ver. Están disparando contra esta habitación. La moneda está siendo bombardeada. La moneda está siendo bombardeada. Los tanques están disparando contra esta habitación. Desde la 10 de esta hora se ha requerido rendición de Salvador Registro. Y ante la negativa de este, se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza. Podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase el hombre libre. Para concluir, con eso sea mejor. ¡Viva Chimbol! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!